Las navidades, la noticia de las campanadas y la primera colección de joyas de Mila Chiménez. Los compañeros de Salame acuden a un mítico local del centro de Madrid y atienden personalmente a las cámaras de cotismo. Salame a un mítico local del centro de Madrid y atienden personalmente a las cámaras de cotismo. cremas, ahora con los collares y la verdad que la admiro porque a mí me da mucho miedo estas cosas pero yo encantada apoyarla. Bueno, estás de enhorabuena Lidia, estarás contenta porque después de aquel bajón que habéis tenido hace poquito. Sí, lo de tener el mío que nos iban a despedir, sí, sí, sí. Te lo pasaste mal realmente por eso. Lo pasé muy mal, lo pasé muy mal sobre todo porque se estaba haciendo en directo, lo pasé muy mal. Bueno, pero estás de enhorabuena y ahora vas a dar las campanadas, ¿cómo te sientes? Pues feliz porque además lo ha elegido el público y para mí es un orgullo que también estaban ahí Chelo y Terelu y yo feliz. ¿Alguna vez en tu vida profesional? Nunca. ¿Después de los Pravas? Que sí, en la vida, en la vida podía y menos siendo colaboradora. Entenderás que es un reconocimiento importante de la cadena hacia ti. Es un reconocimiento a todos Sálvame. Bueno, pero tú eres parte fundamental de los cinco miembros elegidos. Pero sobre todo a todos Sálvame es un reconocimiento que llevamos ocho años dando ahí el callo y te estás perdiendo a Mila. No, 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 yo quiero estar un ratito contigo, un ratito contigo. No sé si has podido ver unas declaraciones en exclusiva que nos hizo Kiko Matamoros hace unos días. Sí, lo leí, lo leí. Bueno, como que no le importaban nada las campanadas y como que no tiene ningún interés. Mira, yo te digo que si Kiko estuviese, y lo conozco muy bien, si Kiko estuviese en el programa las haría, encantado de la vida y dándolo todo. Lidia, tengo que preguntarte por la rabiosa actualidad que ha pasado esta tarde. ¿Qué hay de cierto en eso? Te puedo asegurar que además he hablado con el estilista de Belén. Voy a formular la pregunta para que lo tengamos claro que qué ha pasado con el caso de Teria Yabar y que si tú realmente has vetado a tu compañera Belén de llevar ropa que llevas tú. No, no, yo soy incapaz. Yo lo único que he dicho en el programa y lo vuelvo a decir es si a mí me dejan ropa y veo que esa ropa la está sacando una persona, pues es muy chungo coincidir y ya está. Hombre, qué momentazo este, por favor, qué momentazo. Enhorabuena, eh, Mila. Son preciosas las joyas. Muchas gracias. Ahora te hago un ratito, ¿vale? Hacemos un ratito. He dicho que si tienes energía ya con estas piedras ya te cagas. Me voy a cagar en plato. Yo quiero un cuarzo, por favor, que me vayan las malas energías de la gente. Muchas gracias. Lidia, un último, un último, una última cosita. Un deseo para el 2018. El último deseo. Voy a pedir muchos este año. Voy a pedir muchos. Una supersticiosa pesa que llevas. Que si el anillo, que si el champán, que es que llevas. Eh, bueno, yo siempre he dicho que me ha traído mucha suerte no tomarme todas las uvas. Porque no caben, ¿no? No, porque yo digo que si un año me las tomo enteras, porque siempre me da la risa, me pongo a llorar. Entonces, bueno, pero este año me las tengo que tomar. Confírmame, por favor, que vamos a abrir 2018 con un chuminero en la Puerta del Sol. Lo ha dicho mi madre, ni se te ocurra. Yo voy de animadora. O sea, que yo si tengo que levantar a toda la Puerta del Sol y hay que bailar, se baila. Lo vas a hacer genial. Enhorabuena, Lidia. Muchas gracias.